Más de Dios, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres baño en mono. Pues bueno, de repente agarramos los celulares, nos metemos en el mundo digital al que le llamamos en este 2016 y nos encontramos con muchas aplicaciones sociales. Pero ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las más populares? ¿Qué son los números de seguidores? ¿Cuáles son las más usadas? Y es por eso que está con nosotros París, Daniel Rivera, para platicarnos. Nuestro gran experto en nuestras redes sociales. Algo es cierto. ¿Cómo estás, París? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Bueno, para toda la gente, es muy importante, por ejemplo, para todos los papás que nos están viendo, que conozcan en qué redes sociales están sus hijos. Claro. ¿Cuáles son las redes sociales más populares? Entre jóvenes, entre adolescentes y no tan jóvenes. Primero empecemos, las del mundo mundial. Las del mundo mundial es Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat últimamente es como la reina de los filtros. Y hemos visto en la historia de nuestros celulares ver nacer y morir muchísimas redes sociales. Vimos nacer hace, ¿qué te diré? Unos 15 años, no, no, tanto, unos 12, 13 años por ahí. High Five, ¿te acuerdas de High Five? High Five, claro. Que le ponías el glitter y todo el mundo te veía y cambiabas tus fotos. ¿Qué fue el inicio de nuestras redes sociales? ¿Un poco...? Alguno fue High Five y fue también MySpace. MySpace, que estaba dedicado a los músicos, a los músicos. A los músicos, exactamente. Oye, pero bueno, hoy por hoy, en nuestro 2016, hay una red muy importante que se llama Facebook. Facebook, es la más grande. Se puede decir que es la madre de todas, ¿no? Porque Facebook, aparte de que es la más grande, ha ido adquiriendo otras redes sociales como WhatsApp, como Instagram. Ya es parte de la familia de Facebook, ¿no? Entonces, ya ha dejado a otras aplicaciones hacer también lo suyo. Por ejemplo, Twitter ha avanzado y sacó Vine. Twitter es hermano de Vine. Entonces, Vine que es para hacer videos de seis... Creo que ya lo subieron a diez segundos, me parece. Mira, como diría mi abuelita, vamos a ir desmenuzando la pechuga, ¿no? Entonces, empezamos con Facebook. ¿Qué es Facebook? Facebook es una empresa hecha por Mark Zuckerberg. La creó en el 2004. Primero le iba a llamar FaceMash y después fue cambiando a Facebook. Fue creciendo poco a poco con el tiempo. Primero, él quiso hacer una red donde todos nos comunicáramos tipo High Five, pero de otro estilo. No como High Five que ya ves que le ponías hasta la imagen y luego salía aquel glitter y todo esto, ¿no? Entonces, él quiso algo diferente. A partir de eso, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y después nace su hermana, bueno, no su hermana, pero bueno, su compañera, que es Twitter, el pajarito, o su compañero. Y empieza también a crecer Twitter. Entonces, Twitter también empieza como... Les dan los nombres, por ejemplo, Twitter es de Tweet, ¿no? Lo que suena es como el pajarito chismoso que te puede decir algo a través de un micro blogging, ¿no? Que es Twitter. Después empiezan a crecer, a crecer y empiezan a abrirse más campos para otras redes que... Luego después fue Instagram, que fue en el 2010. Después llega Snapchat en el 2011. En el 2009, o en el 2008, nace una red muy, muy importante para la gente profesional, que es LinkedIn. No sé si has escuchado de LinkedIn. Claro. Que hemos platicado muchísimo aquí en nuestro programa, que es una herramienta para buscar trabajo. Claro. Pero si nos rebotamos un poquito más como a las importantes, Facebook, entonces, es una red social de comunicación. Y tú hablabas de Facebook y hablabas de Twitter. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de Facebook? ¿Y cuál es la finalidad de Twitter? Twitter es una red totalmente inmediata. Por ejemplo, si se muere alguien, una noticia, si soltaron al Chapo, si vas a regalar un libro, lo que tú quieras es totalmente inmediato, ¿no? La gente se va a meter a Twitter para conocer lo que está pasando ahorita, en este momento, en todo el mundo, ¿no? Decían que Twitter es para todas aquellas personas que tienen algo que decir. Y Facebook es algo más visual, es algo para compartir, para tus amigos, para buscar. Ahorita, últimamente, que han entrado a las fanpages, que han entrado a partir de hace, no sé, te dirías, como cuatro años, que están creciendo, creciendo, creciendo las fanpages, que primero eran como un blog, bueno, como un perfil, y después se pasaron algo comercial totalmente a las fanpages. Entonces, Facebook es totalmente para la gente que quiera compartir, conocer. Y que se forma de una comunidad de amigos. Claro. Y se nos está olvidando una muy importante también, que es YouTube. YouTube, YouTube, claro. Bueno, YouTube es una plataforma musical completamente. Entonces, ya designamos que, bueno, ya describimos que Facebook es una comunidad de amigos, donde puedes subir fotografías, donde puedes escribir cosas y estás conectado. Lo más bonito es que puedes estar conectado con gente que dejaste de ver hace muchos años. Sí, y ahora con la modalidad, por ejemplo, que agregas tu teléfono celular, te conecta con otras personas que no sabes que tenían Facebook, y de repente con tu teléfono, o por ejemplo, si tú quieres buscar a alguien, y dices, ¿cómo estaría en Facebook? Porque, por ejemplo, tú te puedes llamar Paco Blin Blin, pero en Facebook te llamas Paco L, M, N, N, o algo así. Entonces, ponen tu teléfono celular y entonces inmediatamente te encuentran. Entonces, son modalidades que te va dando Facebook para conectarte con la gente, porque eso es lo que él quiere Facebook. Ok. Facebook, conexión con la gente, Twitter para la gente que tiene algo que decir, y para las noticias inmediatas. Exacto. Ahora, hace unas semanas celebramos el sexto aniversario del lanzamiento de una red social que se llama Instagram. Ajá. ¿Qué es Instagram? Instagram, yo lo diría como el refugio de mucha gente entre hipster, entre que quiere ser chef, que le gusta mucho también como un poco blofear de lo que hace en la vida. Entonces, te da la oportunidad de compartir, porque también es una red social de compartir, pero compartirle al mundo lo que estás haciendo o lo que estás viendo, ¿no? Es una, yo le llamaría también la red social como del arte, porque mucha gente sube eso, ¿no? Está de repente, no sé, aquí. Dicen que es para todos aquellos que tenemos el fotógrafo frustrado, ¿no? Exacto. Porque es una red social de puras imágenes. Y aparte, te da toda la modalidad, o sea, ya todas las personas que estudiaron fotografía y que fueron avanzando en fotografía, como que dijeron, ay, vino Instagram y nos dio un golpe, ¿no? Porque avanzó tanto la fotografía que ahora regresamos a los filtros de los 60, 70 y todo eso, y eso te lo da Instagram para darle un toque mejor, ¿no? Y podemos decir que una cuarta importante sería el WhatsApp. Sí, el WhatsApp. El famoso WhatsApp, que es nuestra Biblia de todos los días. Exacto. No, WhatsApp realmente empezó también algo como muy pequeño. Realmente todas las aplicaciones y como todas las empresas en este planeta empiezan como algo muy pequeño y van creciendo, 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 ¿no? Y cuando ya era algo muy importante, WhatsApp, que al principio, no te acuerdas, no lo cobraban. Al principio no lo cobraban. No lo cobraban. Pero lo que, para la gente que se confunde y luego manda las cadenas, o sea, WhatsApp no te cobra mensualmente, te cobra por descargar la aplicación un dólar, que es aproximadamente como 20 pesos, que te dura como un año, año y medio, ¿no? Más o menos. Por la siguiente aplicación y actualización. Y actualización. Y antes no lo cobraba. Antes era totalmente gratuito, ¿no? Yo todavía, cuando todo lo descargo, cambio de teléfono y lo descargo, sale otra vez como gratuito. Eso sí se te guarda. Ya no te lo vuelve a cobrar ni mucho más. Eso está buenísimo. Y lo que es importante decir es que todas las redes sociales, por la misma situación de que la información está expuesta, todo tipo de información para todos los padres de familia, están estrictamente ubicadas para todas las personas mayores de edad, ¿no? Porque ahí ahorita vemos a muchos niños de 12 años que tienen Facebook cuando deberían de tener 18 años para tenerlo y todo. Y sale una más también muy controversial que se llama Snapchat. ¿Qué es el Snapchat, el mundo del Snapchat? Pues, el Snapchat es una forma también de conectarnos, pero yo diría que es el pretexto perfecto para jugar en redes sociales y hacerte un filtro divertido. Porque te puedes hacer un filtro, el famoso filtro de las flores. Claro. El filtro de las flores, el filtro de las hadas, que también tiene como florecidas con hadas, el filtro del viejito. Y diario, lo padre de Snapchat es que es tan juvenil y tan cercana al mundo millenial, y no tan millenial también, porque también la gente mayor como que se acerca a Snapchat para divertirse, que diario cambian el filtro. Entonces, te puedes topar, siempre hay filtros como muy fijos como el de las flores u otros, pero diario cambian el filtro. Entonces, es muy divertido porque de repente te sale un viejito, de repente tienes cara de pan. Claro, que serían como las tendencias. Exactamente. También platicas por ahí, pero no es tan inmediato como otros. Yo he escuchado de gente que está ligado por ahí. Entonces, las cuatro más importantes en este momento, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Está increíble. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, París. Oye, ¿tú sabes qué otros usos les podemos dar a las botellas de plástico en casa? Sí, yo hago macetas. Ah, bueno, pues vamos a ver qué otras cosas pudiéramos hacer con estas maravillosas botellas antes de tirarlas a la basura. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!